Desde el 1 de octubre, todos los días, de 8 a 20 horas, tenemos playas habilitadas con todos los servicios en la ciudad de Corrientes, las diferentes playas, las Malvinas, Playa de la Saltí, Molina Punta, así que, bueno, muy contentos, una temporada más, de la temporada más larga de playa del país. Muchos servicios y también va a haber espectáculos deportivos, culturales, en fin, potenciando uno de los puntos de atracción más lindos, más lindos e importantes que tiene la ciudad, que son nuestras playas. Así es, la página Lonely Planet, que hace un análisis de todas las playas del país, colocó a nuestra playa de la Saltí en tercer lugar de preferencia, así que estamos muy complacidos y, bueno, tratando de estar a la altura de eso, pero sin dudas, recorriendo un poquito el mundo, pocas ciudades tienen playas y menos estas playas tan hermosas con el majestuoso río Paraná. Sí, los vecinos de Corrientes que en todos estos años han progresivamente ido visitando nuestras playas, disfrutándolas, que sigamos en ese camino, que cuidemos las playas, pero que disfrutemos esa naturaleza que es poco frecuente en el mundo. Y a los visitantes que vengan a conocer la ciudad más linda del norte, que vengan a Corrientes, que es una ciudad que sus habitantes le dan mucha calidez y que nosotros trabajamos para que haya atracciones, para que haya eventos y tener las playas y todos los lugares de visita en las mejores condiciones.